Todos los cargos de funcionarios, en este caso de directores, son evaluables. Todos, hasta el director de la iglesia. Estamos en constante evaluación. Si bien es cierto, son cargos de confianza, pero estamos en evaluación. ¿Y cómo evaluamos? Una manera de evaluar, y que es muy importante, son los indicadores sanitarios. Entonces, hay reuniones mensuales entre todos los directores de las redes de salud y de los hospitales. Nos reunimos para ver cómo van sus indicadores. Y si estos indicadores, pues no hay unos resultados, en vez de mejorar, empeoran, entonces, eso nos indica que no hay un buen trabajo. Si no hay un buen trabajo, pues hay que tomar decisiones. No solamente mías, sino... ¿Qué tipo de indicadores evalúan, doctor? Estamos hablando de indicadores de anemia, desnutrición crónica, mortalidad materna, embarazo en adolescentes, índices en lo que se hace la incidencia de tuberculosis, HIV. O sea, es una serie de indicadores que hay que ir evaluando y tenemos que tener resultados. Ahora, lo estamos viendo en todo sitio. O sea, no solamente en Guadal, sino en toda la región. ¿Esta gestión en la dirección es de estar presente en las nueve provincias? Exactamente. Eso es lo que tratamos de hacer. Tenemos que llegar a los 328 establecimientos de salud en toda la región. Estamos avanzando, saliendo poco a poco y llegando para conocer, pues, la problemática, las necesidades de estos establecimientos y poder ayudarnos. Doctor, aquí en Guadal, la única preocupación. La zona norte de la ciudad aparentemente estaría consumiendo agua con arsénico, según reporte de OTAX. ¿Qué acciones puede hacer la direza para poder, de repente, hacer un análisis de la calidad del agua? En este caso, la direza ya ha pedido un informe a la red de salud, porque la red de salud de Guadal es la que tiene que coordinar con el municipio. Sabemos que ya hay un informe de MAPA, ¿sí? Entonces, ese informe tenemos que tenerlo, tenemos que tener conocimiento y, según eso, poder coordinar para tomar la sección. ¿Y cuánto tiempo llegará ese informe a su despacho? Se supone que ya, ya que me voy a la oficina, se supone que debe estar ahí el informe. Vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias.